Hola mis queridos cáncer, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Sammy y te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. Esta es una lectura de tarot totalmente intuitiva. Intuitiva porque vamos a conectar nosotros dos en este instante para que tú puedas recibir esas palabras de poder, ya sea de dinero, que estés soltero o estés en parejas. En cualquiera de las tres lecturas tú puedes encontrar palabras de poder, ¿listo? Bueno, también quiero que iniciemos esta lectura con un agradecimiento. Agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Y si tú quieres que yo ore por ti y manifiestalo a través de los comentarios del video, yo te responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi querido cáncer. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a comenzar la lectura con un mensaje general para ti en el día de hoy. Bueno, se están diciendo que este es el momento de ir a ese lugar con esas personas que para ti consideras hogar, que para ti consideras familia. Bueno, ve con esas personas porque necesitas recargar energías en este momento. Recuerda que tu potencial es totalmente infinito, a pesar de que te sientas como muy bajito, muy bajita de energía en este instante. Y me lo repiten. Ve con esas personas, con esas seres que tanto te quieren, especialmente alguien que es menor y alguien que es menor a ti. Que te aman y que te quieren muchísimo. Y todo lo que vayas a hacer en este instante y de aquí en adelante, hazlo por ti. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo, yo avanzo y yo me supero. Yo crezco y sano. O escribe, hecho, está. Ahora sigamos con nuestras lecturas. Y vamos a comenzar por la economía. En economía también podría estar salud, perdón, salud, no, trabajo. Y también podría estar estudios. Quiero que pienses en esa situación ya, ya mismo, porque tus guías espirituales te la van a responder esa pregunta, esa duda que tú tienes con respecto a ese aspecto de tu vida. Estás pasando por una etapa difícil, pero te dicen que no pierda la esperanza porque es una etapa de la cual tú vas a salir reforzado o reforzada. Sé fiel a tus principios, sé fiel a lo que tú eres. Sé leal a lo que tú amas, a lo que tú realmente quieres como tu vida, como tu realidad. Y verás que vas a poder avanzar definitivamente. Eres una persona sabia, una persona con experiencia. No importa que tengas muchos o pocos años, pero ya tienes cierto equilibrio, cierta sensibilidad que te permite a ti avanzar en ese aspecto de tu vida, en un futuro más bien cercano, cercano. Te dicen que sigas siendo ese líder o esa lideresa que ha sido hasta el momento, que avances. Que la cuestión no va a ser tal vez a esa velocidad que tú quieres, que va a ser poco a poco, pero que definitivamente sí lo va a hacer. Hay personas cercanas que te van a querer montar conflicto, te van a querer montar drama, pero no les hagas caso a esas personas. Es simple envidia la que tienen de ti. A ti te esperan muy buenos resultados definitivamente. ¿Listo? Tú eres una persona totalmente original en este aspecto de tu vida. Tú eres muy original. Eres una persona única. No permitas que nadie ni nada te diga ni lo contrario, ni que no puedes hacer las cosas. No, no lo permitas absolutamente para nada. La situación que tengas que enfrentar, agárrale. ¿Listo? Enfréntalo. Pero también te están diciendo que disfrutes el camino, que disfrutes esa parte que tú tienes de esta parte de estudio, trabajo, inversiones. Que lo disfrutes, que rías más, que goces más el día a día, que goces más el camino. Si tienes necesidad de retirarte un poquito de ciertas situaciones desagradables, hazlo. Recarga energía sana. ¿Listo? Sana. Mira, hay muchas personas que dependen de ti para que ellos reciban consejo tuyo, para que tú los ayudes de alguna u otra manera. No solamente en cuestiones económicas, sino también en cuestiones emocionales. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo soy prosperidad y éxito. O escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con nuestros solteritos a ver qué mensajes, qué palabras de poder me tienen las cartas, sus guías espirituales en el día de hoy. Para ustedes, si tienes algún problema, bueno, piensa, pregúntate cómo me va a ir en esa situación. Bueno, sí hay ciertos problemas y dificultades, pero mira, tal vez son más pequeños de lo que tú crees en este preciso instante. Sé más prudente con lo que tú hablas, con lo que tú dices, con personas de tu entorno, porque no todos están tomando de la mejor manera la situación que tú estás viviendo en este preciso instante. Bueno, tal vez te sientes muy deprimido, muy deprimida por lo que estás viviendo ahora. Busca ayuda profesional, acércate a tu círculo social de apoyo, come bien, duerme bien, haz un ejercicio y ve a tu médico, por favor, para que te ayude con esta situación. Bueno, en un futuro más bien cercano o cercano, hay ciertas cosas que te van a generar a ti mucha, mucha duda. Y es lógico, es loable, si tienes duda, despejalas, investiga, recibe asesoría, ¿listo? No permitas que otros tomen decisiones por ti, no permitas que otros te hagan ver cosas que realmente no son. Alguien te va a proponer un negocio un poco como extraño, como raro. A ese negocio no te vayas a meter, hay algo mejor para ti, hay algo bueno, buenos resultados. Inclusive, yo te podría decir que podrías tener suerte en juegos de azar también, si es que tú lo quieres hacer en estos días, hazlo definitivamente. Tal vez esta situación que se te vaya a presentar a ti, ese negocio que te vayan a ofrecer, si una persona está conocida, muy allegada, muy allegado, no, no te metas ahí en ese asunto. Va a ser desconcertante para ti, pero es mejor un rato colorado que toda la vida es colorido. Tú vas a sanar de todo lo que te esté pasando ahora, vas a sanar y vas a evolucionar y vas a ser mucho mejor y vas a lograr avanzar en lo que tú quieras. No te estreses tanto, ese cambio que tú quieres hacer, hazlo, ¿listo? Después de que no te hagas daño a ti, que no le hagas daño a otras personas, haz ese cambio que tanto requieres hacer en este momento. Tal vez te sientes asfixiado, asfixiada por problemas, dificultades, por querer complacer al uno, al otro. No, o sea, es momento de que pienses en ti, ¿listo? Que pienses en ti, si tú estás bien, los demás podemos estar bien también. Confía en tu guía espiritual, tu compromiso ha sido reconocido y recuerda que eres amado y amada incondicionalmente. Tú has hecho, no sé, un propósito de algo, bueno, la divinidad te quiere ayudar en este momento a dar esos pasos. Pídele, pídeles fortaleza, pídeles constancia, pídeles asertividad para tomar las mejores decisiones. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo, yo sano, yo abro mis ojos y mis oídos, tomo las mejores decisiones y avanzo. O escribe, hecho está. Bueno, ahora vamos con nuestras parejitas. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, bueno, que pienses ya mismo o en tu situación. Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo y también que no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram en este preciso instante. Bueno, los problemas continúan en esta relación y es una situación bastante compleja porque se revela en esta lectura infidelidad, engaño, falsedad, definitivamente en esta relación. Bueno, si tú querías confirmar esto, listo. Confirmar que tu persona especial te estaba siendo infiel, sí, efectivamente es así, de esa manera. La situación no es muy agradable porque existe demasiada depresión, demasiada angustia en toda esta situación. Es algo, o sea, bastante serio porque diría yo que ustedes llevan, bueno, así llevan poco o mucho tiempo, pero tenía mucho sueño, muchos proyectos con esta relación. Es una cuestión, bueno, bastante dolorosa para ti, podría decirlo yo en este momento, pero yo te digo que todo puede solucionarse, que todo puede, ¿cómo te digo?, ¿cómo te digo?, sanarse en esta vida. El hecho de que a alguien le hacían fiel a uno es casi, casi como sufrir una pérdida de que alguien a uno se le muera, ¿cierto? Es equiparable a esa situación, pero yo te digo que de todo se puede salir. Tú tienes la suficiente fortaleza, la suficiente capacidad para poder salir adelante. Aparte de eso, tienes personas que te quieren realmente, personas que te pueden apoyar en este momento de tu dificultad. Si ves que tu depresión está durando más de cuatro semanas, por favor, busca ayuda espiritual y profesional también. Bueno, porque si los problemas siguen así de esta manera, tu depresión podría llevarte más abajo, más al fondo, más al fondo, y ser algo bastante delicado para ti. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano? Mira, esto van a haber unas peleas bastante, bastante fuertes en esta relación. Es una cuestión que al parecer no se le ve salida. Bueno, pero si tú ves que esto aún no ocurre, lo de la infidelidad, si tú piensas algo, si estás presintiendo algo, bueno, primero asesórate muy bien, primero fíjate bien qué es lo que realmente está sucediendo. Bueno, porque mira, no te beneficia para nada estas escenas de celos, que la relación se vuelva tan conflictiva, tan, no sé, o sea, no te conviene absolutamente para nada, mi querido amigo y amiga. Bueno, me están diciendo las cartas que confíen más en ti, que confíes muchísimo más en ti, y que te des cuenta que tu vida no solamente es tu pareja, que tu vida no solamente es tu relación, tu vida es muchísimo, muchísimo más allá. Bueno, esto de esta infidelidad, esto está muy, o sea, si tu persona especial tiene su parte de culpa en esto, y si tiene su responsabilidad, pero la persona con la cual te están siendo infiel a ti, también hizo lo suyo. Es alguien que se fue metiendo así como muy morrongamente, como decimos acá en mi país, como muy, como muy nadadito, nadadita de perro, se le fue metiendo poco a poco, hasta que consiguió su objetivo. Esto no sucedió de la noche a la mañana, a que no, que no, definitivamente. Para ti viene un antes y un después. ¿Listo? Tú vas a abrir los ojos muy, muy bien. Y esto sí, te duele, te va a doler, te está doliendo, sí, pero esto va a ser como un antes y un después para ti, y para mejor, no va a ser para peor. Lo que hagas de aquí en adelante, en esta situación, en esta cuestión, que lo hagas por ti. Escoge perdonarte. Si en una relación fallan las dos personas, ¿listo? Son responsables las dos personas, pero, mira, nadie obliga a nadie a meterse en la cama de otro, ni a hacerle infiel. Todos podemos, tenemos la suficiente madurez, el libre albedrío, para tomar la decisión. Cuando no estamos bien con alguien, lo mejor es tratar de solucionar las cosas, sí, ir a una terapia, buscar ayuda, pero si ya no se puede, lo mejor es terminar la relación. ¿Listo? Para no seguirse haciendo daño. Pero una infidelidad ya es cuestión de otra, de otro nivel totalmente diferente. Mira, tú en esta relación como que habías dejado de ser tú mismo o tú misma, ¿listo? Vuelve a ser quien tú eras antes. Elévate de esta oscuridad que te está rodeando en este momento. Elévate, crece, tú eres mejor que esto. Tú eres mejor que esta situación, que lo que te está pasando, que todo lo que te está sucediendo en este preciso momento. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo, yo sano, yo me supero, yo me valoro y yo tengo éxito, yo triunfo. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas cáncer. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo. Fuerza, mis queridos cáncer. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.